¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi, están en lo correcto como leyeron ese magnífico título. El día de hoy vamos a ver 5 ejercicios para mejorar tu dribbling, tu técnica individual de forma súper, 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 súper efectiva que te va a ayudar mucho a la hora de conducir el balón, a la hora de quererte burlar a esos rivales, a la hora de que no te pongas nervioso principalmente y sepas qué hacer en ese momento tan complicado. Así es, el día de hoy esos 5 ejercicios te van a ayudar muchísimo porque son sencillitos, son claves, son muy efectivos y sin duda tu técnica va a aumentar hasta las nubes. Entonces espero ver tu botón de like si es que quieres mejorar tu técnica y por supuesto quedarte hasta el final del video para que veas todos y cada uno de estos ejercicios. Sin más por agregar, ¡empecemos! Todos los ejercicios llevan la misma posición de conos, la misma distancia, así que pongan atención. Vamos a colocar nuestros primeros dos conos a una distancia aproximada de 3 o 4 pasos. Después de eso vamos a colocar 5 conos más a una distancia aproximada de un paso. Después de esos colocamos nuevamente a 3 o 4 pasos de distancia el último cono. Todo esto va a ser en línea recta. Te recuerdo que no necesariamente tienen que ser conos, puedes utilizar cualquier objeto, cualquier cosa que te ayude a delimitar las distancias con eso más que suficiente. Y para estos ejercicios vamos a hacer 3 series de 4 a 8 repeticiones o pasadas o secuencias como tú lo quieras ver. Solo te explico que por ejemplo una vez que pases de ida, por así decirlo, cuenta como una. Cuando vuelvas a hacer el ejercicio de regreso, cuenta como dos. Primer ejercicio cracks, aquí vamos a trabajar justamente las partes laterales, por así decirlo, de nuestra punta, de nuestro pie, de nuestros dedos, para que más o menos se den una idea. Es una de las conducciones más comunes, más eficaces, más sencillas de hacer, que sin duda debes de tener bien dominada. Para este ejercicio solamente vamos a utilizar nuestra pierna dominante y a la hora de que pasemos conduciendo entre los conos, recuerda que no debes de tirar ni uno. Si tiras un solo cono, te tienes que regresar al principio y volver a empezar desde cero. Si a la velocidad que lo estás haciendo estás tirando constantemente conos, te recomiendo que lo hagas más lento, no quiere decir que lo hagas mal o que te funcione menos, para nada, simplemente debes de irte acostumbrando poco a poco a ir aumentando la velocidad. Y por el contrario, si a la velocidad que lo estás haciendo lo sientes muy fácil y no tiras ningún cono, aumenta la velocidad para que te acostumbres a hacerlo aún más rápido con mayor agilidad. I said I'm moving too far, getting past. You're looking at a shooting star, got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard, tell them I be big in the game like she went and got them breast implants. Para este segundo ejercicio cracks, aquí sí vamos a utilizar solamente parte externa, pero de nuestros ambos pies. Así es, no es bueno tener el control siempre con un solo pie, siempre hay que trabajar ambos pies y esta es la mejor forma de hacerlo. Utilizando la forma de conducción más sencilla, más cómoda y por qué no utilizar también nuestra pierna no dominante. En este ejercicio sí te recomiendo que trates de mantener lo más pegado el balón posible a tus pies, no lo alejes demasiado para que no se te haga tan complicado y no pierdas el control del mismo. ¡Gracias! 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 Tercer ejercicio cracks! ¡Gracias! Tercer ejercicio cracks, este en lo particular siento que es un poquito más sencillo porque trabajamos solamente parte interna de nuestros ambos pies. Es la mejor forma de mantener el control del balón, es la mejor forma de tenerlo cerca de nosotros, protegerlo y evitar que nos lo quiten. Así que trabajándolo a velocidad, a secuencia de esta forma, sin duda es un ejercicio súper efectivo que debes de intentar, que debes de entrenar, que debes de practicar si quieres ser todo un crack protegiendo el balón. Así que, crack, si sientes muy sencillo el ejercicio, aumenta la velocidad, cuéntala un poquito más complicada para que mejores tu técnica individual. ¡Gracias! 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 Para el cuarto ejercicio cracks, es una pequeña combinación de dos partes fundamentales de nuestro pie. Vamos a utilizar la parte interna, como en el ejercicio anterior, pero también vamos a utilizar lo que es el pisado de balón, en el cual siempre vas a tener control, posesión del mismo y vas a poder hacer lo que tú quieras. Es por eso que necesitamos trabajar esta parte fundamental para que a la hora del juego seas todo un máster. Así que, haciéndolo en secuencia, continuamente y, por supuesto, a una velocidad bastante considerable que tú creas que es desafiante para ti, sin duda te va a ayudar muchísimo. Así que, crack, yo te recomiendo que la practiques bastante. Y, por supuesto, recuerda que si llegas a tirar uno de los conos, tienes que empezar desde el principio, crack. ¡No hagas trampa! ¡No hagas trampa! ¡No hagas trampa! ¡No hagas trampa! Quinto y último ejercicio, amigos míos. Ya este es un poquito diferente a los anteriores, ya que vamos a acomodar los conos un poco diferente. Va a ser de la misma manera, pero la distancia cambia entre los conos que están más unidos, más cercanos, en donde solamente dejábamos un paso. En esta ocasión, los vamos a cambiar a de separación. Lleven dos pasos. Porque para que este ejercicio sea efectivo, necesitamos un poquito más de distancia, ya que vamos a hacer el ejercicio número uno. Así es, amigos, el número uno, pero con una variante, ya que aquí vamos a utilizar máxima velocidad a potencia para aumentar nuestro control. Pero, obvio, en esta ocasión sí necesitamos un poquito más de rango de distancia entre los conos. Recuerda que en este ejercicio solo trabajamos pierna dominante, solamente la parte interna y externa lo más cercano a los dedos posibles, para que tengas mayor movilidad y mayor control. Y créeme, amigos, si te acostumbras a mover el balón, a controlarlo, a conducirlo, a hacer dribbles a esta velocidad bastante acelerada, a la hora de que lo hagas en un partido, serás todo un crack, nadie te podrá frenar, los defensas te terminarán odiando. Es más, me atrevo a decir que te llamarán el próximo Messi porque Messi sin duda tiene un control de clase mundial y este ejercicio es fundamental para llegar a tenerlo como este crack. ¡Gracias! 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 Amigos, espero les hayan gustado los ejercicios que vimos el día de hoy. Por supuesto, recuerda practicarlos en tu cancha más cercana para que eleves tu nivel de juego, tu técnica individual. Ese dribbler lo tengas de clase mundial, crack. Así es, para que te burles a todo. Obviamente, no olvides dejarnos tu grandioso like y tu comentario en la parte de abajo de qué te pareció el video. Y por cierto, recuerda que estamos subiendo dos videos a la semana que por supuesto no te debes de perder aquí en Titanes. Yo soy Capio, amigos. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!